Bueno, antes que nada quiero agradecer a Alfredo la invitación que me hizo a presentar esto y digo esto todavía estoy tratando de descifrar qué pasó por la cabeza de Alfredo cuando me invitó en este contexto porque como van a ver esto no es a ver, no es exactamente una ponencia como lo voy a plantear no está directamente relacionado también con la historia y la historiografía aunque yo creo que la va a atravesar y se van a dar cuenta de que en el fondo es más bien una suerte de experimento que tiene que ver con una historia digamos, una historia a propósito de ciertas preocupaciones que he tenido en el tiempo esto fue presentado en el primer coloquio de cine y filosofía que organizamos en conjunto la carrera de cine y la carrera de pedagogía en filosofía y el centro de investigación y desarrollo en filosofía de la Universidad de Valparaíso ya llevamos tres años haciendo este coloquio todos los años estamos tratando de publicarlo ya vamos a publicar el segundo vamos a en el tercero pero el primero tiene justamente este artículo mío que son en el fondo las ponencias de los coloquios publicadas y algunos tienen por ahí el libro se darán cuenta de que mi ponencia no es exactamente lo que parece un artículo porque está compuesta de imágenes esas imágenes que están ahí son capturas de mi ponencia en esa ocasión que no es una ponencia escrita ni leída sino que es un video este primer este primer este primer coloquio ¿no es cierto? planteaba el problema de la relación directa entre el cine y la filosofía en tanto el cine sería o no capaz de pensar por ejemplo era una de las preguntas que nos convocaban para este coloquio ¿no? y yo me dije bueno vamos a encontrarnos gente que viene de la filosofía y gente que viene del cine yo no vengo de la filosofía ¿no? por lo tanto no tenía ese aparato crítico característico ¿no es cierto? de los filosofos lo que no significa que uno no y lo dice muy entre comillas filosofe obviamente ¿no? uno tiende a pensar de todas maneras y la pregunta era ¿es posible pensar con el cine? es decir ¿es posible pensar con las imágenes con los sonidos ¿no es cierto? ¿y qué podríamos pensar a propósito de esto? obviamente no es una pregunta nueva ¿no? y es una pregunta cuyas respuestas han sido múltiples y han sido desarrolladas a lo largo de la historia del cine ¿no? y eso me ponía frente a una a una cuestión yo creo que bastante se sorprendieron cuando llegué y dije bueno mi ponencia yo no voy a hablar ¿no es cierto? y apreté play y eso fue lo que sucedió digamos obviamente después tuve que explicar largamente lo que había hecho y por eso me estoy adelantando un poco también a esto pero seguramente vamos a poder conversar después ¿no? una de las primeras cuestiones que me hizo preguntarme la factura de este trabajo fue ¿dónde queda el autor? cuando hay un texto el texto lleva una firma y la firma ¿no es cierto? se identifica con el autor y por lo tanto todo lo que nosotros leemos forma parte de una posición que está explicitada ¿no es cierto? ya desde esa firma y sin embargo me di cuenta de que para lo que yo estaba haciendo e incluso para muchos de los trabajos académicos el término del autor se convertía en un término complejo difícil porque de una u otra manera uno más que ser autor de ciertas cosas más bien las recopilaba ¿no? las compilaba las resumía las sintetizaba las reconducía ¿no es cierto? y a final de cuentas uno era más bien una suerte de intermediario en el proceso del pensamiento como un pensamiento más bien colectivo y de ahí que llegué a recoger algunas experiencias previas que había tenido y algunas lecturas previas y muy particularmente una lectura que me ha servido mucho para poder comprender el modo en cómo de una u otra manera puedo enfrentar este tipo de trabajo creo que tenía dos vías una era irme por los rizomas de Deleuze ¿no es cierto? lo que me ponía en una posición bastante difícil tendría que haber estudiado filosofía nuevamente para poder entender a Deleuze primero o irme por un lado que está más bien el lado de la literatura y que estaba bastante más cerca mío ¿no? así que recurría Gerard Genet para que me permitiera explicarme a mí mismo qué era lo que yo estaba haciendo ¿no? Genet habla de la literatura en segundo grado ¿no? la literatura en segundo grado aparece en un libro muy importante de Genet que se llama Palimceptos y el subtítulo es justamente la literatura en segundo grado y trata sobre la transtextualidad ¿no? o como dice Genet la literaturidad de la literatura ¿no? es decir qué es lo que tiene de literario la literatura por lo tanto me preguntaba qué es lo que tiene de cinematográfico el cine ¿no? evidentemente mi respuesta no podía ser en el ámbito en que lo lo estaba planteando no podía ser una respuesta ligada a la semiología por ejemplo ¿no? a buscar la especificidad cinematográfica cuál era el código específico ni nada por el estilo sino más bien en el tipo de relaciones que genera la imagen y el sonido en el cine y obviamente siempre ayuda en esto una cierta cinefilia ¿no? yo creo que aquí hay varios cinéfilos que no podemos dejar de pensar cada vez que vemos en una película otra película y después otra película y otra película y generar una red ¿no es cierto? por lo tanto para mí la mejor manera de asumir en términos audiovisuales digamos el pensamiento cinematográfico era a través de la forma del ensayo ¿no? y dentro de la forma del ensayo asumir la recopilación del archivo ¿no? ya no para explicar ¿no es cierto? la historia del archivo sino más bien para usar el archivo como un texto y como una clave ¿no es cierto? que crea cierta genealogía de alguna manera ¿no? genealogías que surgen de algún modo desde desde la experiencia personal ¿no es cierto? del conocimiento del trabajo del compilador voy a decir ¿no? y que tiene algún eco ¿no es cierto? eventualmente en los espectadores en la medida en que puedan compartir algunas de esas claves ¿no? evidentemente aquí hay algunos referentes ¿no es cierto? son muchos más de los que voy a exponer pero quiero mencionar tres que provienen de tres espacios muy distintos pero que de alguna manera han estado presentes desde hace muchos años en en mis reflexiones ¿no? más explícitos o más implícitamente ¿no? en primer lugar evidentemente y no lo puedo evitar ¿no es cierto? Jean-Luc Godard ¿no es cierto? que tiene un un gran ejemplo ¿no es cierto? en las historias del cinema pero mucho antes ya había trabajado el año pasado hablé un poco de eso ¿no? sus videos de ensayos ¿no es cierto? y lo continúa haciendo entre paréntesis que absolutamente sorprendido con la película que hizo en 3D que vi hace un par de semanas atrás ¿no? que realmente creo que después de eso no se puede ver nada más en 3D ¿no? mi segunda gran referencia es del ámbito pictórico Joseph Cornell ¿no? Cornell no solamente hizo cine también sino que fue conocido particularmente por cierto tipo de obras que son cajitas con acumulaciones de objetos ¿no? en donde pone en relación también los objetos objetos con historia objetos de la cultura popular en fin ¿no? y un tercer antecedente que viene del ámbito del literario que es bastante local que es Juan Luis Martínez ¿no? seguramente varios no conocen a Juan Luis Martínez ¿no? Juan Luis Martínez fue un poeta porteño viñamarino y villalemanino ¿no? que hizo una obra bastante acotada ¿no es cierto? pero tremendamente influyente y dentro de ella la más importante es evidentemente la nueva novela ¿no? la nueva novela es una obra que no que no es posible leer naturalmente de hecho el libro nos envía de una página a otra página tiene objetos pegados páginas caladas con transparencia ¿no? donde entre página y página dice si la transparencia pudiera observarse a sí misma ¿qué observaría? y cuidado con el anzuelo y cuidado con el anzuelo sí porque si se despega es peligroso ¿no? o papel secante papel de calco en la primera edición en fin ¿no? es una obra realmente múltiple es una caja de sorpresa ¿no? el mismo Juan Luis Martínez estaba muy inspirado también en Joseph Korner por lo tanto tengo tres referentes ahí que me proporcionaban algunas ideas ¿no? todos tienen que ver con la manipulación de las imágenes y de las palabras digamos y de los sonidos todos tienen que ver de alguna manera con la recolección ¿no es cierto? con el archivo ¿no es cierto? pero el archivo utilizado de una manera distinta y puesto en relaciones en un contexto nuevo ¿no? y mi experiencia en ese sentido tenía dos precedentes por lo menos que son precedentes de mi propia producción en distintos ámbitos y que fueron los que de alguna manera me llevaron a hacer esto que les voy a mostrar ahora ¿no? en primer lugar un trabajo de carácter más bien experimental que se llama Cumbia ¿no? que es un en una animación ¿no? principalmente animación sin cámara ¿no? es decir dibujando directamente sobre 35 milímetros luego escaneándolo ¿no es cierto? y trabajándolo digitalmente ¿no? y un libro que también varios conocen que es un estudio que hice con un colega con Sebastián Lorenzo sobre el cine sobre el cine de ensayo ¿no? que es la imagen quebrada palabras cruzadas que tiene que ver principalmente con con una indagación una reflexión es un libro que también trata de participar de este espíritu digamos lúdico que aparece en los autores que mencioné y que tiene mucho que ver con una reflexión o autorreflexividad respecto del lenguaje ¿no? apuntes y notas entre paréntesis provisorias sobre el ensayo fírmico entre paréntesis en Chile ¿no? el paréntesis de Chile tiene que ver con que nosotros estábamos comprometidos porque esto fue un fondo que teníamos que hablar de Chile pero en realidad hablábamos de un montón de otras cosas ¿no? así que lo colocamos pero entre paréntesis porque hay algunas referencias evidentemente nacionales y provisorias porque nos llamaba todo esto a trabajar de una manera menos científica de modo un poco más creativo en el sentido artístico del término y por lo tanto nuestra propuesta tenía que ver con una propuesta al mismo tiempo reflexiva y artística una de las cosas que descubrimos viendo una ingente cantidad de ensayo cinematográfico fue que no solamente eran lúdicos sino que había una figura que aparecía en prácticamente todas las películas no importa de qué época se trataran y no importa de qué autor se tratara de qué país fuera siempre aparecían y por eso lo voy a convocar ahora solo para como buen augurio digamos para darme un poco de suerte y mostrarles enseguida el video de hecho es creo la figura que caracteriza más institucionalmente al cine de ensayo que es el gato y en este caso en este caso escogí un gato atapado porque de alguna manera me siento un poco así así que no me podía quedar atapado de todas maneras en cualquier lugar una copa es el mejor lugar para quedarse atapado lo decía de alguna manera Raúl Ruiz también que tenía un gato precioso bueno les voy a presentar entonces el cine suspendido es muy cortito dura 12 minutos y medio aproximadamente y la idea como lo habíamos visto con Alfredo es que después hablamos un poco la conversación respecto de esto y veré si es que puedo responder algo con Alfredo ¡Gracias! 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 desejais a aquella que por ser a más bela siempre vos ferió los ojos porque me olhais tão complacente a bondad que vossos olhos tão cariñosas transmiten es tan solo fingida el tom meigo es apenas falso el odio habita vosso corazón vos mandaste el caçador vir a mí ordenando que fizesse refugir el puñal contra este rostro que odiáis y ahora preguntáis si estoy doente el escárnio se queda mal en una boca tan dulce la dulce transforma sin malévolo el escárnio cuando sin miedo me goa así tan cruelmente no estoy doente morta sí es morta que estoy la primera imagen donde él me ha hablé es la de tres hijos en un año en 1965 el me dijo que que era por él la imagen del bonheur y también que él había essayado varias veces de la asociar a otras imágenes pero no funcionó él me dijo que le mette un día todo el en un film con una larga amorce noire si no hemos visto el bonheur en el imagen nos vemos en el noir que le mette ¡Gracias! 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 ¿Vos a volar al cine? No, no especialmente. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 Para explicar, ¿no es cierto? La idea de hablar de vacíos, silencios e intersticios para mí cubría estas tres características de ocultamiento que se producen en el cine, que en mi opinión tenían un poco que ver con el modo en como el lenguaje cinematográfico se ha desarrollado como lenguaje cinematográfico. Los vacíos tienen que ver evidentemente con la ausencia de ciertos referentes en la imagen y por lo tanto remiten necesariamente al fuera de campo y en su caso más extremo a la pantalla negra, la pantalla blanca o la pantalla monocromática. En segundo lugar, los silencios que tienen que ver justamente con eso. Creo que en eso Godard también me ha proporcionado grandes ideas porque es de las que provoca efectivamente el silencio. Pocos cineastas saben manejar los silencios, ¿no? Y en tercer lugar, los intersticios que tienen que ver con una teoría, tiene que ver con la teoría del efecto phi, ¿no es cierto? Pero que ha desarrollado en el caso del cine, un cineasta experimental alemana que le tengo mucho aprecio, que es Bernad Neckes, ¿no? Neckes desarrolló una teoría, que es la teoría de las kine, que es en que él plantea que el lenguaje cinematográfico tiene como unidad mínima el espacio de la no información, es decir, la oscuridad que hay entre un fotograma y el siguiente, ¿no? Es ahí donde se produce el movimiento. ¿Y por qué es ahí? Porque es justamente el momento en que opera el cerebro para juntar las dos imágenes. No está ocupado en ver ninguna imagen, sino que construye la relación entre las imágenes. Y por lo tanto, no es el único que lo plantea, hay una explicación, ¿no es cierto?, fisiológica también, aún cuando Neckes lo lleva al campo de su propuesta estética, digamos, ¿no? Y él trabaja en función de los fotogramas, ¿no es cierto?, lo que hay entre los fotogramas, ¿no? Por lo tanto, el trabajo que hice fue principalmente plantearme algunas preguntas, sugerir algunas respuestas, algunos caminos, y principalmente establecer estas relaciones entre imágenes que me parecían, en ese momento por lo menos, cuando lo hice, establecían alguna relación con lo que yo quería decir. Una relación que puede parecer seguramente muy misteriosa para muchos de ustedes, porque, en definitiva, a propósito de la pregunta de Manfred, ¿cierto?, esto también tiene un público específico, ¿no? Es prácticamente imposible percibir la película si no se es cinéfilo, ¿no? Si no se manejan todos estos referentes, ¿no? Y es muy probable que muchos de ustedes hayan estado todo el tiempo diciendo, ah, esta película, ah, esta otra, esta de, ah, ¿de quién era esta? Porque son imágenes que de una u otra manera son conocidas, son recurrentes, ¿no es cierto? Y lo que nosotros nunca pensamos respecto de eso es que comienzan a significar esas imágenes para nosotros y cómo podemos escribir y leer de una manera distinta, ¿no? Y, en el fondo, este trabajo tenía un poco que ver con eso y me doy toda esa vuelta para entender por qué estoy aquí, ¿no? Porque, en el fondo, también tiene que ver con la historia, ¿no es cierto? Aun cuando no estamos hablando de la disciplina histórica ni de la historiografía, de algún modo estas conexiones transtextuales, ¿no es cierto?, conforman, en definitiva, ¿no es cierto?, la historia personal y la historia colectiva. Así que, quedo abierto ante cualquier pregunta o cualquier otro tipo de afirmación. Udo, ¿sabes tú que esta película, o sea, este cuento que tú mostraste, lo asimino mucho yo a Blowhap? No, no, no me gusta. Blowhap, porque, no sé, esa es la consulta que debería hacer, porque Blowhap también trabaja mucho con, me parece, con un lenguaje bastante abstracto y silencioso. No sé que, a lo mejor tú no encuentras ninguna relación, pero me llamó mucho la atención a mí. Yo creo que Antonioni es uno de los grandes maestros del vacío, digamos, ¿no? Yo creo que una de las cosas que caracteriza el lenguaje de Antonioni son los campos vacíos. Hay películas enteras de Antonioni que se producen con cortes en el fuera de campo, por ejemplo, ¿no? Es decir, el campo está vacío y después entran los personajes, salen los personajes y después corta, que es una manera bastante curiosa de montar, porque no sé, corta sobre las acciones de los personajes. Por otro lado, está evidentemente el vacío temático, ¿no es cierto?, que él trabaja, el vacío de los personajes, ¿no es cierto?, y esa búsqueda existencial. Pero evidentemente sí, Antonioni es uno de mis referentes, y ahora que lo mencionas a lo mejor debería incluirlo, ¿no? Porque claro, Blow Up, bueno, muy particularmente las películas de los 60 a mí me gustan mucho, de las de Antonioni, también no voy a meter las de los 50. Después de Oro Reconocer me gustó un poco menos, pero no dejo de gustarme nunca. Lo que es interesante, creo, efectivamente, en Antonioni, no solamente en Blow Up, es esta manera de generar una expectativa con relación a la imagen, ¿no?, a lo que entra, ¿no? Yo creo que esa es una de las gracias del cine, cuando uno ve, o sea, ¿por qué le llamamos campo vacío a una imagen en donde no hay un cuerpo humano? En el fondo de eso se trata, ¿no? ¿Por qué vemos un vacío ahí cuando está lleno de cosas, está lleno de información, hay por último una pared, ¿no es cierto?, hay texturas, hay objetos, hay cosas, y no hablamos de un tamaño, porque no hay simplemente la figura que nos permite medir ese tamaño. Ahora, podríamos decir que es un campo inmedido, ¿no?, está bien, pero ¿por qué hablar de vacío? Me parece que es interesante en ese sentido. No sé si respondo en algo. Jorge. Como bien aclaraste, tu película es para cinefilos, y, bueno, por lo menos me pasó a mí, y creo que también a otros cinéfilos, que cada imagen provoca otras imágenes. Una de ellas es el final de los 400 golpes. Una de las más hermosas imágenes en la historia del cine provocó la creación del León, en el mismo Truffaut, que es uno de los peores actores del cine francés. Desgraciadamente Truffaut se identificó con él, ¿no?, biográficamente. Entonces, como la belleza después se transforma en algo que no es, por lo menos en mi memoria, ¿no? Las demás imágenes de las películas de Truffaut con este actor petulante, horrible. Entonces, bueno, tuvo ese efecto. Si de algo sirve decirte... Y luego, la fila de espectadores que van a entrar al cine y sale uno diciendo que no tiene sonido, claro, eso me recordó Woody Allen. Es una imagen de Woody Allen, aunque no sea de una película de Woody Allen. Es decir, cómo hay reverberaciones. Entonces, la presencia de esas imágenes provoca ausencias que nosotros rellenamos de acuerdo a nuestras preferencias, ¿no?, como cinéfilos. Fíjate que una de las cosas que me pregunté yo cuando hice este trabajo era si trabajar con imágenes conocidas o con imágenes anónimas. Porque el efecto era completamente distinto. En ese sentido, sí. Los trabajos de compilación o de archivos, los llamados fan footage, por ejemplo, muy frecuentemente trabajan con material de descarte. Con descartes publicitarios, con películas institucionales. Es decir, con imágenes que nadie recuerda, ¿no? Es muy difícil que nadie recuerde, ¿no? Sucede un poco también con las home movies, ¿no? Las home movies son imágenes tan personales que tienen sentido para un círculo muy pequeño. Pero, no, decidí que había que trabajar más bien con esas claves y con esta idea de ampliar las lecturas, ¿no? Cada uno de nosotros recuerda, no solamente otros textos, porque establece conexiones que a veces pueden ser muy misteriosas para el resto, pero con otros textos, pero también, como tú bien lo indicas, con una experiencia muy personal con el texto, ¿no? Que a veces ni siquiera es la primera vez que uno vio la película, ¿no? A veces la ve una primera vez, ni siquiera le toma peso, y después la ve de nuevo y vive algo. A mí, en lo personal, me sucedió, lo voy a decir muy cortito, con India Song de Marguerite Duraz, que para mí me sucedió algo que es absolutamente aberrante. La primera vez la vi en el cine, ¿no? proyecta en una copia en 16 milímetros en el Instituto Francés en Santiago. Estaba sin subtítulos, ¿no? Pero me la aguanté entera, y no sé nada de francés, así que no... salvo algunos wii o no que aparecían de repente, ¿no es cierto? Algún merci. La película, ¿no es cierto?, me pareció bonita, interesante, lo que proponía con el sonido, la vi muy intelectualmente. La segunda vez me tocó verla en una copia en Betamax, en un monitor de 14 pulgadas con un sonido chicharriento, horrible, ¿no es cierto?, y me enamoré de la película. Y por eso digo que es una aberración, porque la película me entró por el peor canal por el que podía entrar, que era la peor reproducción. Yo no sé si había una reminiscencia de la primera experiencia, pero mi experiencia con India Song fue la más maravillosa de todas, ha sido la peor vez que la he visto, y apenas la podía oír. Además era un telecine hecho con una cámara y los subtítulos en blanco sobre fondos o claros no se ven nunca, y ese tipo de cosas, ¿no? Bueno, cierro el paréntesis, ¿no? ¿Veronica, querida, y Sergio? Sí, no, mira, yo quería... La verdad que no soy cinéfilo, ni tengo el más mínimo interés en serlo. La verdad es que yo quise hacer cine desde los años 50, hice varios ensayos experimentales, y logré, digamos, en algún sentido, consolidar una expresión con una profundidad que revelaba algunas cuestiones con la luz y con el ritmo y en el tiempo, una síntesis. Es decir, lo que me pasa a mí es que yo vivo muy apegado a mi terruño, a mi Chile, me vine de Francia después de 20 años, no quiero volver nunca más para allá. Y entonces, pienso que el cine... Yo sé que los cinéfilos aquí son... Es decir, todos los invitados son cinéfilos. Y entonces se habla de un nivel estratosférico de películas que se han hecho, de la industria, de las modas, de las revistas, todo esto. Pero para mí el cine como herramienta, como una forma de conocimiento, de revelar unas verdades, una realidad semicolonial como la nuestra, donde Chile todavía no se funda en los densos, no se reconoce la cosmogonía de los pueblos originarios, la cultura mapuche no desaparece, la música, el sentido, los sentidos del ritmo, una serie de cosas que son... están inéditas y que el cine debe revelar. Eso, en esta estratosfera de cinéfilo, no existe. No hay ligazón entre la realidad de un pueblo como el chileno, con toda la problemática que tiene, que afortunadamente este gobierno parece que algo quiere hacer el sentido, hacerlo más plural en el sentido de la cultura. Entonces, yo lo digo por los estudiantes que vienen a ver estas reuniones de cinéfilos y yo creo que, no sé, se pueden hasta desconcertar y pensarán que hacer cine es ver muchas películas y hacer recortes y hablar de películas, pero yo creo que el cine en Chile debe desarrollarse bien, consolidarse, y aunque fueran, sobre todo, los formatos estos ágiles, esta tecnología numérica, que permite llegar mucho más al fondo y revelar esta realidad inédita que tiene una belleza increíble, de imágenes riquísimas, pero hay que ahondar, meditar, comprometerse, y a lo mejor ganar menos dinero, o no ganar nada. No creo que nadie gane mucho con lo que hacemos, en general. Entiendo perfectamente la intervención de Sergio, naturalmente, cada cual, digamos, habla a partir de su experiencia y de sus intereses, pero la riqueza del cine está en esto, justamente, ¿no? Es absolutamente válido lo que propone Sergio, como seguramente lo es si hubiese aquí algún, no sé, defensor de hacer películas de la industria y para el gran público, digamos, sí, pero hay que admitir y hay que tratar de aceptar todas las posibilidades, porque eso es lo que enriquece el cine, ¿por qué todo el cine tendría que ser en determinadas direcciones más o menos previsibles, digamos? Evidentemente, el trabajo que hace Udo es un trabajo muy minoritario, muy exigente, pero yo creo que hay que agradecer que se puedan hacer trabajos de este tipo y que haya gente como Udo que tenga la vocación de hacerlo, ¿no? Porque es muy arriesgado, porque es difícil, porque es ahí sí entrar en un terreno pantanoso. Evidentemente, además, hay ya referentes, hay referentes. Udo está haciendo, para decirlo solamente en términos cinematográficos, un trabajo post-godardiano. Godard, sobre todo, con historias del cine, abre una suerte de caja de Pandora que ya la venía abriendo, pero aquí es como que, no es que el mago saque todas sus cartas, pero las expone en mayor cantidad, en mayor complejidad, en una película muy difícil. Historia del cine es una película que necesita verse más de una vez, que necesita verse por partes, que uno puede verla como, leerla como rayuela a saltos y volver y tal. Claro, es lo que llamaríamos un cine metalingüístico, es un cine de segundo nivel de reflexión, que plantea una serie de interrogantes y que, por supuesto, establece, creo, una línea divisoria muy clara con una tradición mayormente narrativa. Esta propuesta de un cine ensayo nada narrativo tiene muy poco que ver incluso con algunos de los cineastas que aparecen ahí, que hacen películas pese a todo narrativas, incluso el mismo Antonioni, que no aparece, pero bueno, que se citó. Yo te preguntaría, Udo, por un lado, tú vas a seguir, me imagino, explorando en esa línea, pero tanto en el terreno visual como en el conceptual, quiero decir, quieres elaborar teoría a partir de lo que estás escribiendo, ya apenas he pasado por encima leyendo algunas cosas que son algunos aforismos tipo Bresson, por ejemplo, ¿no? En su libro Notas sobre el cinematógrafo. Notas sobre el cinematógrafo, exactamente, y algunas reflexiones. Entonces, sí, tú apuntas a poder llegar a hacer una conceptualización, no sé, si más orgánica, porque esta propuesta, entiendo, es así como parcelada y justamente, ¿no? La idea de los vacíos y los intersticios lleva a una comprensión mucho más abierta, mucho más, no sé, flexible, y no precisamente a una sistematización. En fin, esa, por ahí va mi pregunta, ¿a dónde apuntas? Sí, yo descubrí con este encargo un camino que he ido siguiendo que no lo había seguido conscientemente y de repente, sí, dije, a lo mejor aquí hay una opción, digamos, ¿no? Para juntar dos cosas que a mí me interesaban, una que era la realización que, la verdad, he hecho muy poco desde los años 90, me dediqué más a la docencia e incluso mi lado, digamos, creativo, lo voy a decir así, se focalizó más bien por el lado de la historieta y no del cine durante mucho tiempo, ¿no? Por lo tanto, recuperando esa parte, ¿no es cierto?, me di cuenta de que por distintos lados estaba apuntando a preguntarme qué significa, ¿no es cierto?, pensar con las imágenes y efectivamente estoy empezando, de hecho, que en algún momento tuve la intención de traer un avance de mi próximo trabajo, pero desgraciadamente mis tiempos no han estado a la altura de las exigencias, por lo tanto, se va a ir postergando un poco, pero es una reflexión sobre la metáfora del cine como espejo o como ventana. Estoy jugando con eso y ahora estoy trabajando con registros míos también, aparte de los registros existentes, digamos, de los archivos y eventualmente también con la voz, que es una cosa que no me atreví a hacer ahora, todavía no sé ni siquiera si va a ser mi voz tampoco, estoy en ese ámbito de decisiones, tengo algunos registros ya, algunas selecciones, a diferencia de este trabajo que se hizo también voluntariamente de manera un poco más rápida, tratando de, sin ser escritura automática, dejar las imágenes que me vienen inmediatamente a la cabeza sin reflexionarlas mucho, este segundo trabajo ya tiene que ver con una anotación, con mayor reflexión anterior, no sé, en la etapa de preproducción y por eso me ha demorado un poco más también, porque me ha hecho sopesar distintas cosas, me aparecen temas nuevos, temas que nunca había pensado, de verdad, pensar con las imágenes teóricas, pensar no solamente de otra manera sino que cosas completamente nuevas, creo yo, por lo menos desde una óptica en que uno nunca había pensado, digamos, ¿no? ... ... ... ... ...